La verdad, tengo que admitir que Massa me demostró que se podía ser ministro y candidato a la vez. La verdad, le tengo que dar la derecha. Si uno mira cómo ha hecho la campaña, la ha hecho gobernando como ministro. Impresionante el tipo. Primero, fue capaz de enfrentar las imposiciones del FMI, el Secretario Internacional, imposiciones de evaluatoria de manera autoritaria. Querían que evaluáramos el 100%. El tipo fue, consiguió solo el 22.3% y nos llenó de políticas compensatorias. De no de políticas compensatorias. A pesar de las actividades conspirativas de los formadores de precios y los operadores financieros. Forros, hijos de mil putas, que operan para el Círculo Rojo, para Macri, para Black Rock, para los factores de poder oligárquicos que actúan encadenados. Diez puntos, Massa. Después se eliminó el IVA. Hace 30 años que reclamábamos que eliminaran el IVA para los sectores populares. Después eliminó ganancias. Viejo reclamo del año 93 de la clase trabajadora. Simplemente porque el trabajo no es ganancia. ¿Estamos? Después rompían las pelotas Macri y todo eso forro con la devaluación. Porque ellos devalúan y generan inflación, pero claro, después le echan la culpa al presidente de turno. Hace 100 años que hacen lo mismo estos malparidos, reventados, ¿no? Bueno, la verdad, Massa los cagó. Les rompió, les rompió los arbolitos, les rompió las cuevas, fue por la financiera, fue por los bancos, hubo bancos allanados y el dólar bajó 180 mangos. ¿Está muchacho? Y ayer, como se le agotó la joda del dólar, empezaron con la joda del combustible. Miren, hace muchos años, un día me dijo Néstor, la YEL me está aumentando, Luis, me está aumentando los precios, ¿qué podemos hacer? Y le dije, déjamelo a mí, Néstor. Y le bloqueé 100 estaciones de servicio a la YEL. ¿Estamos? Y la YEL, al cuarto día, tuvo que bajar los precios. Bueno, esta vez, un ministro cojonudo, y no tengo duda que va a ser un presidente cojonudo, le dije, si no, no abren las estaciones de servicio y reponen el combustible, desde el martes o miércoles a las cero horas, no sacan más un barco de exportación ni de pedo, ¿eh? A las dos horas estaban todas las estaciones de servicio abiertas. Bien, Sergio Massa, la verdad, Massa, me cagaste. Debo admitir que me cagaste. Se puede ser candidato y se puede ser ministro a la vez. 100 puntos, carajo. Va camino a ser un gran presidente. Un gran presidente. Un gran presidente que ayer levantó una banderita que muchos no la levantaron, pero lo dijo. Yo lo puse en las redes. Massa dijo, mi práctica internacional va a ser la multilateralidad. Multilateralidad. Y mi único interés es la defensa del pueblo argentino. Impresionante. Estamos a cinco minutos de que Israel nos lleve a una catástrofe mundial. Hoy atacaron Siria. El quinto ejército del mundo que tiene 700 ojivas nucleares en sus arsenales está a dos minutos de arrasar con Gaza. Ya hay 3.000 pibes muertos. 8.000 palestinos muertos. ¿Cuándo va a parar Netanyahu, nazi? Nazi, solo comparable con Hitler. Netanyahu, hijo de mil putas, pará, por favor. Basta de guerra. Basta de mentiras. Basta de sionismo. Basta. Démosle una oportunidad a la paz. Pidámosle a Dios, al Dios que todo lo puede. Que deje de morir niños, familias indefensas. Un pueblo que no tiene Estado y ni siquiera tiene ejército. No puede ser masacrado de esta manera. Maldito Netanyahu, pará la guerra. Basta. Basta de guerra. Que tenga buen día.